A la lista. Está Yanira Jacopa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ágala Almanza. Ágala Almanza. Iván Arancibia. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Paul Ávila. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lito Ávila. Buenas tardes. Carmen Barrón. Presente, doctor. Lourdes Barrón. Buenas tardes. Enzo Benavides. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Estefana Iberríos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gilda Bolívar. Presente. Buenas tardes. Maya Bustamante. Claret Calderón. Orlando Castro. Eva Chávez. Priscila Chuca. Presente, doctor. Jael Copa. Zahida Cruz. Rolando Cruz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mariela Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gino Diberno. Luis Fernando Donaire. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Laura Encinas. Presente, doctor. Gabriel Escobar. Adriana España. Jimena Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Johnny Flores. Reina Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Noelia Flores. Raisa Guerrero. Eloy Jesús. Ivanaet Llanqui. Presente, doctor. Gabriela Machaca. Presente, doctor. Efraín Mamani. Guido Mendieta. Ana Beatriz Mogro. Soledad Mollo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Eber José Ortiz. Araceli Otondo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valeria Peñafiel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Manuel Quevedo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Yanina Quispe. Giselle Rocha. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Juan Manuel Saavedra. Alejandro Sainz. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Esther Salgueiro. Presente, doctor. Buenas tardes. Doctor, Jesús sí está presente, solo que tiene problemas con su micrófono. ¿Qué Jesús, perdón? Cristian Eloy Jesús. Ya, muy bien. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, creo que no se escuchó lo que yo también dije presente, es Calderón Claret. Ya. Gracias. Sí, no estaba presente. Sí. Samanés, Ariadna Samanés. Presente, doctor. Buenas tardes. Beatriz Salinas. Doctor, ¿me escuchó? Sí, le oí, le oí. Ay, perdón, gracias. Lourdes Sandoval. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fabián Sandoval. Cristian Silva. Adrián Sousa. Sol Mariana Tango. Presente, doctor. Lisbeth Olava. Sergio David Vargas. Luis Sven Vargas. Luis Marcelo Vázquez. Ana Ruth Velázquez. Presente, doctor. Eunice Véliz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jessica Yucra. Presente, doctor. Romina Zelaya. Presente, doctor. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces la clase. Recordemos que estábamos hablando sobre... Doctor, perdón, disculpe. ¿Será que yo no estaba pudiendo conectar mi audio? ¿Será que me puede poner? Escobar. Escobar, a ver. Déjenme ver. Ya, muy bien. Bueno, les decía que vamos a continuar con el tema. Recordemos que estábamos hablando sobre la evaluación inmediata después del lanzamiento del niño. Habíamos dicho que había dos elementos a tomar en cuenta siempre, que es uno, el test de Avgar, que a todos recién han nacido, independientemente de cómo haya nacido, si haya requerido o no reanimación, se debe valorar. Asimismo, también la escala de Silverman. Esta última, útil para determinar si el niño presenta algún estado en que sugiera que presenta dificultad respiratoria. Y habíamos quedado en la escala de la evaluación de la edad gestacional por un método que era, les decía, muy adecuado en cuanto a sensibilidad y especificidad, con una variación promedio de más o menos una semana, que es la escala de Capurro, para conocer la edad gestacional del niño. Habíamos hablado que tenía cinco parámetros, ¿verdad? Pabellón auricular, glándula mamaria, formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Y nos faltaba poner un ejemplo para entenderlo mejor. Les decía, tenemos un niño que consulta ya sus pocas horas de vida. El pequeño tiene 12 horas de vida y queremos determinar la edad gestacional. Observamos que tiene un pabellón auricular totalmente plano. O sea, no presenta ninguna incurvación ni en la parte superior ni media. Se ve totalmente plano el pabellón auricular. Luego hemos palpado la glándula mamaria y nuestra sorpresa es encontrar que no se puede palpar. No hay glándula mamaria. Sí se ve el pezón, pero no se observa, no se puede palpar la glándula mamaria en sí. La formación del pezón nos muestra que sí se visualiza la areola mamaria. Esta tiene más o menos unos 5 milímetros, pero es totalmente lisa y plana. Tratamos de ver si hay formación de pezón y no es totalmente plano. Solo vemos el borde de la areola mamaria de 5 milímetros. Luego la piel nos la vemos que no es descamativa, pero es muy lisa, fina. Tampoco está una piel arrugada o muy gelatinosa. En realidad se ve simplemente una piel fina, transparente. Y los pliegues plantares están presentes solamente unas marcas mal definidas en la mitad anterior. O sea, alguna raíta muy mal definida en la mitad anterior. Con esas características, ¿cuántos puntos tiene nuestro paciente? En pabellón auricular, por ejemplo, podemos pensar que tiene cuántos puntos. Cero. En pabellón, cero, de acuerdo. En el tamaño de la glándula mamaria. Igual cero, doctor. No, no, porque hemos dicho que sí se puede ver, ¿no es cierto?, alrededor la areola, pero esta no tiene, o la glándula sí se puede palpar. Ah, no, dijimos que no tenía palpable. Tienen razón. Es cero. Sería entonces hasta ahora cero. La formación del pezón es donde sí ya se notaba el guito. ¿Cuánto calificaron ahí? Cinco. Exacto, porque dijimos que se veía cinco milímetros. Por lo tanto, el puntaje sería hasta ahora solamente cinco. La piel, ¿cuánto estaría? Igual cinco. Cinco, porque era fina y lisa. Hasta ahora estaríamos diez. Y los pliegues plantares. Igual cinco. Cinco. Tenía una marca mal definida en la mitad anterior. Por lo tanto, sería cinco. Hasta ahora tenemos quince. Con ese puntaje lo que hacemos es sumar doscientos cuatro. O sea, quince más doscientos cuatro. O sea, doscientos diecinueve, ¿verdad? Y ese resultado lo dividimos entre siete. ¿Cuánto nos sale? Treinta y uno punto dos. Treinta y uno coma veintiocho, doctor. Perfecto. Prácticamente treinta y uno, ¿verdad? Entonces, esa sería la edad gestacional de nuestro paciente. Tiene treinta y un semanas gestacionales. Puede ser que sea treinta y dos o puede ser que sea treinta, pero más o menos está fluctuando en treinta y un semanas. Un recién nacido bastante prematuro. Por lo tanto, esa es la característica de este método para evaluar la edad gestacional. Ya les decía, un método muy útil porque es ya viable y visible claramente en el niño. ¿Qué hacemos con esta edad gestacional? Digamos, este niño que hemos hecho referencia nos ha dado una edad gestacional de treinta y un semanas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con estas treinta y un semanas de edad gestacional? Entonces, vemos ahora si es que este niño está, una vez que hemos identificado al recién nacido, si está desnutrido o está dentro de parámetros normales. Para eso utilizamos otras tablas que se denominan tablas de Luchenko, que son las que estamos viendo aquí. Son las tablas de Batagria y Luchenko. Es esta tablita. Una tabla muy conocida, utilizada a nivel mundial porque ha sido hecha en un lugar promedio donde se ha tomado en cuenta una gran población muy heterogénea en cuanto a aspectos de procedencia, pero también, evidentemente, a una altura media en 2.400 metros. Fue hecha en Denver, en Colorado. Por lo tanto, es una curva que se utiliza a nivel mundial para saber cómo está. Y se divide, como ven ustedes, en tres rectángulos por líneas horizontales. Entonces, una que está marcada con la semana 37, otra línea vertical que está marcada con la semana 42 y en base a estas dos líneas se divide en prematuro, o sea, antes de las 37 semanas, a término entre las 37 y 42 semanas y posmaduro cuando tiene más de 42 semanas o 42 mismo. Entonces, esa es la clasificación que se da. Hay dos líneas horizontales, dos curvas en realidad horizontales, que representan el percentil 90 y el percentil 10, que son los límites de apropiados para la edad gestacional. Vayamos a ver nuestro pequeño. Estaba en 30 semanas y el niño pesa un kilo 100. 30 semanas y un kilo 100. Entonces, buscamos 30 semanas, sería en este punto, y vamos a buscar el kilo 100. Bien, aquí está el kilo 100, en este puntito. Por lo tanto, ¿cómo estará? Es un recién nacido pretérmino, adecuado o apropiado para la edad gestacional. Vemos que está entre los límites. Por lo tanto, es un recién nacido pretérmino, apropiado para la edad gestacional, porque se encuentra entre el percentil 10 y el percentil 90. Usted mira, doctora, a todos los recién nacidos se hace esto, a todos los recién nacidos. Vayamos a pensar que tienen ustedes un recién nacido que por el capurro han determinado que está con 38 semanas. Pero este niño pesa 2 kilos 400. ¿Cómo estará? Buscamos 38 semanas, sería aquí, y buscamos 2 kilos 400. Esto sería 2 kilos, aquí es 500, 400 sería ahí. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que es un recién nacido pretérmino, no, a término, pequeño para la edad gestacional. O sea, estamos hablando de un niño desnutrido intrauterino. Esa es la característica de este paciente. Y así sucesivamente en las distintas edades gestacionales que tengan con su pequeño paciente. Ya como valorado todos esos aspectos importantes, hay algunas características que debemos reconocer y valorar en los primeros días del recién nacido. Primero, su pérdida de peso. Recordemos que el recién nacido nace con un acúmulo de líquido en su espacio extracelular. Normalmente, un niño más grande, un niño de 2 o 3 años, tiene aproximadamente 60% del líquido corporal, del cual 40% es intracelular y 20% es extracelular, ¿verdad? En el recién nacido ocurre algo muy diferente. Tiene habitualmente un 80% de líquido corporal, del cual 40% es intracelular y otro 40% es extracelular. Por lo tanto, en los primeros 7 días de vida, habitualmente el recién nacido a término pierde un 10% de su peso total. Habitualmente lo hace así. Durante la primera semana de vida, el niño va a perder pesito de aproximadamente un 10%. Y a partir de esa misma edad ya empieza la ganancia, empieza a ganar peso. En un promedio de 20 a 30 gramos por día de ganancia de peso. Con el prematuro ocurre algo diferente, puesto que su pérdida de peso es hasta el día 15 de vida postnatal y recién empieza a ganar peso a partir de ese periodo. Pierde en promedio un 15% también de peso corporal, solo que pierde hasta más tarde. ¿De acuerdo? Ahora bien, vayamos a ver un niño que está actualmente con una edad de 10 días. El pequeño ha nacido hace poquito. Es a término, tiene 39 semanas estacionales y está con un peso de 3,3 kilos. Y el pequeño nació con 3,8 kilos. Está con 3,3 kilos y nació con 3,8 kilos. La mamá está preocupada porque nos dice ha perdido mucho de peso. Le explicamos que normalmente tiene que perder peso, pero ahora nos interesa ver cuál ha sido el porcentaje de peso perdido. ¿Qué porcentaje calculan ustedes que ha perdido de peso nuestro paciente? ¿Alguien le puede decir ya? ¿Alguna idea? El 8%, doctor. Ya, aproximadamente, a ver cómo lo ha hecho. Cuéntenos, Valeria. 3,800 lo puse a equivaler al 100% y 3,500 equivale a X. ¿3 cuánto, perdón? 3,500. No, hemos dicho 3,300. 3,300. O sea, nació con 3,800 y ahora está con 3,300. Entonces, sería, equivaldría al 86%, el 87% y eso lo restaría del 100%, que sería el 13%. ¿Y qué le decimos a la mamá? Que ha perdido más del 10%. Que ha perdido mucho, o sea, el niño se está deshidratando. Habrá que valorar por qué. Probablemente haya habido mucha pérdida, no esté produciendo la suficiente cantidad de leche. O sea, habrá que orientarle a la mamá sobre alguna técnica en lactancia para que pueda mejorar la producción láctea, ¿verdad? Y si es mucha la pérdida, pues habrá que pensar inclusive en hidratarlo al pequeño hasta por vía oral. Ahora, tenemos otro paciente que acude a la consulta a los 30 días de vida. O sea, ya está en el día 30. Él está pesando actualmente 4 kilos. O sea, 4 kilos. Tiene un mes y 4 kilos. Y el bebé, hace aproximadamente unos 10 días, su último control, pesó 3 kilos 700. ¿Cómo ha sido la ganancia de peso? ¿Es apropiada o no está bien? ¿Qué dice? A ver. ¿Dóctor, puede repetir? Sí. Actualmente el niño está de 30 días de vida, pesa 4 kilos. Y hace 10 días, pesó 3.700. ¿Qué me pueden decir de esa ganancia de peso? ¿Es buena o está mal? A ver, vayamos a ver. ¿Qué dice? Sí, adelante, adelante, por favor. Estaría ganando 30 gramos por día, doctor. Pero lo óptimo sería que sea 40. Entonces, faltaría, podríamos decirle a la mamá que debería aumentar las tomas de leche. Ya. Para que suba eso. Sería lo correcto, pero recuerden lo que les decía a un comienzo. La ganancia de peso normal de un recién nacido, a partir de lo que empieza a ganar, un prematuro del día 15 y un recién nacido a término a partir del día 10, es de 20 a 30, les decía. De 20 a 30 gramos día. ¿De acuerdo? 20 a 30 gramos día. Por lo tanto, si es que este niño, Pablo Manuel, ha ganado 30, por lo tanto, podemos decir que sí es una buena ganancia de peso. O sea, estaría lo normal. Es lo que normalmente gana. Mira, doctor, ¿y qué pasa si gana más que eso? Por ejemplo, llega a ganar 40 gramos por día. Pues el incremento está un poquito exagerado. Se está aumentando tal vez demasiado. Habrá que ver el contexto del paciente y ver si es que está engordando demasiado para un poco ver alguna técnica en que permita evitar el exceso también de alimentación del niño. Viendo un poco cómo está. Pero en este pequeño sí podemos pensar que le falta un poquito de líquido. Pablo Manuel. Es de 20 a 30, no lo olvide. De 20 a 30 gramos por día. Bien, ese es un aspecto importante. Características de la piel. La piel en el recién nacido, y hemos visto que tiene distintas características, en dependencia, por supuesto, si es un recién nacido a término o es un recién nacido postmaduro o prematuro, ¿verdad? Muy gelatinoso en el prematuro. En un niño muy maduro, totalmente descamativa, pergaminada. Es decir, es una característica propia. Pero independientemente de eso, la hidratación de la piel se verifica ya desde recién nacido, a través también del signo del pliegue. O sea, usted mira, doctor, si es una piel apergaminada, ¿no será el signo del pliegue positivo? No, solo es la característica del epidermis. Pero desde luego la piel siempre tiene que ser hidratada, ¿vale? Es decir, con un signo del pliegue negativo, donde la reacción de la piel, o sea, el volver a su sitio original, es inmediata. Por lo tanto, ese concepto tienen que tenerlo en mente, ¿de acuerdo? Es muy común encontrar en la piel del recién nacido, aparte de valorar la hidratación, algunas manchas. Tal vez el color amarillo es uno de los determinantes más frecuentes a observar en el pequeño recién nacido. Y fíjense que se da en 8 de cada 10 recién nacidos en forma normal. Por lo tanto, podemos decir que la histericia, así de entrada, como elemento observable habitual, es normal, es fisiológica. Tiene, como veremos cuando hablemos del tema de histericia, algunas particularidades donde ya no es normal, se denomina patológica. Pero evidentemente, de entrada podemos pensar que la piel del recién nacido histérica es normal, ¿de acuerdo? También es frecuente asiento de algunas manchas, ¿no?, que se consideran también normales, como por ejemplo los hemangiomas, que son como lunares vasculares, evidentemente eritematosos, a veces violáceos, en dependencia de qué característica vascular presenta, pero que también se consideran normales en los recién nacidos. Especialmente ustedes van a poder verlos en la zona del cuello y también en la zona de la frente, muchas veces en forma de una B y además se observan en los labios. Esa es una característica de normalidad en el recién nacido, sin representar realmente una enfermedad. El ombligo es evidente también que debe ser observado en todo recién nacido y recordemos que debe tener dos arterias y una vena. Las arterias habitualmente situadas en la parte inferior, o sea, apuntando a las extremidades inferiores y la vena apuntando hacia arriba, ¿no es cierto?, en la zona mirando como al mentón del niño. ¿Qué pasa, usted me dirá, doctor, si encontramos solo una arteria y una vena? Podemos pensar en alguna malformación renal, como por ejemplo una agenesia renal, y por eso el niño solo tiene una arteria umbilical, y habrá que hacer urgentemente una ecografía para verificar que no hay algún defecto. Es evidente que el ombligo va variando mucho en relación a su forma en los niños. Hay ombligos que se llaman cutáneos, donde la piel termina justo donde empieza, a la altura de la piel misma, y ahí empieza ya el cordón umbilical. Ese tipo, esa variedad de ombligo, se la llama variedad normal, normal así se llama. Hay otra variedad de ombligo donde el cordón umbilical se implanta en parte de la pared abdominal, sin ser esto anormal. Se llama ombligo amniótico. Y hay otras variedades de ombligo donde el ombligo en realidad, la piel va avanzando sobre el cordón umbilical. A esta variedad se llama ombligo cutáneo. Los genitales también, obviamente, deben ser observados en el recién nacido. Y en los barroncitos, esperamos que al término de su embarazo, se va a decir semanas 37 a 42, deben estar los testículos en bolsas escrotales. Y habitualmente vemos las bolsas escrotales hiperpigmentadas y bastante rugosas. Es una característica de un recién nacido a término. El pene, habitualmente, en los recién nacidos está siempre cubierto por un prepucio muy estrecho. O sea que podemos decir que la fimosis es una característica normal en el recién nacido. En las niñas, la característica es que los labios mayores, en una recién nacida a término, cubren completamente a los labios menores. No siendo así en la recién nacida prematura, donde los labios menores son de mayor tamaño que los labios mayores. O sea, vale decir, en las prematuritas, los labios menores son prominentes y los labios mayores son más rudimentarios. Es frecuente y habitual encontrar una secreción vaginal en las recién nacidas que obedece al estímulo estrogénico transmitido por la placenta y por las hormonas maternas. No olvidemos que en la digestión de los recién nacidos, el niño tiene inicialmente una deposición negra alquitranada que se denomina meconio. El meconio se produce habitualmente desde el momento de nacimiento. El niño expulsa el meconio y tarda 72 horas en expulsarlo. Es, por supuesto, muy característico que la primer deposición, que es, les acabo de decir, meconial, o sea, vale decir, alquitranada, negra, como filamentosa, o sea, muy ligosa, digámoslo así, se presente dentro de las 48 horas de vida. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el recién nacido debe defecar en las primeras 48 horas. A veces los papás se asustan, se sorprenden mucho cuando no ven deposiciones en las primeras horas de vida o en el primer día de vida. Ya están preocupados, dicen, doctor, no ha hecho todo el día ya, caquita, ¿qué voy a hacer? Pues nada, tranquilizar a los papás, decirles, miren, es normal que pueda no defecar hasta 48 horas y después va a eliminar el meconio. Y este meconio, les decía, va a tardar tres días en eliminarse. Luego las deposiciones se hacen transicionales, vale decir, son deposiciones inicialmente verdosas, luego café oscuras, y luego recién toman el color amarillo-mostaza habitual en los recién nacidos ya de 4 o 5 días de vida. No se olviden que la consistencia ya de las deposiciones maduras, amarillo-mostaza, son siempre semilíquidas o líquidas. El encontrar deposiciones ya maduras de consistencia pastosa sugiere la presencia de estreñimiento en el paciente. La diuresis igualmente se presenta, se manifiesta ya en las primeras 48 horas de vida. Usted mira, doctor, así que nace. Puede, evidentemente, así que nace orinar, pero es normal que pueda no hacerlo hasta las 48 horas de vida. O sea, no es anormal que no orine en las primeras 24 horas. Ya una vez iniciada la diuresis, el ritmo diurético es de habitualmente 1 a 3 ml por kilogramo de peso hora. Ahora, menos de este valor, hablamos de oliguria, y más de 3 ml por kilogramo hora, hablamos de una poliuria. ¿De acuerdo? Ahora bien, vayamos a ver algunas, bueno, esto es lo que habíamos hablado, las características del recién nacido, que es a término, pretérmino o postérmino, y se clasifican en estas 9 categorías. Aquí tenemos un recién nacido a término, adecuado para la edad gestacional, quiere decir que está entre el percentil 90 y el percentil 10. Aquí tenemos un recién nacido a término pequeño para la edad gestacional, por debajo del percentil 10. O tenemos un recién nacido grande para la edad gestacional, por encima del percentil 10. Y así sucesivamente si es pretérmino o es postérmino. ¿De acuerdo? Estas son algunas dimensiones muy medias de los recién nacidos. Recordemos que el promedio de peso es de 3 kilos, la talla 50, el perímetro cefálico de 35. Llama la atención que el perímetro torácico es más pequeño que el perímetro cefálico. O sea, la cabeza del bebé es el elemento más grande con mayor diámetro en el cuerpo del niño. El perímetro brachial es también bajito, el perímetro abdominal de 30 y el pie, el tamaño del pie generalmente es de 7 centímetros en un recién nacido. Cuando observamos al niño, habitualmente vemos dos características importantes. Primero, el examen físico general, donde nos interesa valorar la actitud. ¿Cuál decíamos que era la actitud normal en un recién nacido? A ver, ¿podría contestarme Gilda Bolívar? ¿Cuál era la actitud normal en un recién nacido? ¿Gilda? ¿Está Gilda? ¿Gilda Bolívar no está? Seguramente ha salido de la reunión. A ver, Stephanie Berrios. ¿Está Stephanie? A ver, coménteme, ¿cuál es la actitud habitual en un recién nacido Stephanie? Esto lo hemos visto inclusive en la reanimación neonatal. ¿Cómo está el niño? En actitud flexora. No lo olviden, en actitud flexora. Habitualmente está dobladito. O sea, está con una actitud flexora. Esa es la característica de un recién nacido. Me encuentro un recién nacido extendido, por ejemplo, con brazos y pies extendidos. ¿En qué voy a pensar? Que es un niño hipotónico, que no está bien. O sea, es un elemento muy importante. La actitud es flexora. Y habitualmente es reactivo al estímulo. Te le toca a un recién nacido y ese momento se sacude. Es lo que veíamos también cuando hablábamos justamente del test de Algar. La actitud y la reactividad son elementos importantes a ver en este niño. Lo que hablábamos de reactividad refleja. Luego, la piel del recién nacido es otro elemento a valorar en el examen físico general, en todo su conjunto, cómo es la característica de la piel. Y hemos dicho que es una piel habitualmente elástica, con un signo de pie negativo. Y generalmente muy rosada. ¿Por qué? Porque la piel en el recién nacido es muy transparente y se la ve muy rojiza. Cuando duerme se lo ve muy pálido, pero no es así, sino que simplemente es por la característica de la piel. Y cuando está despierto lo vemos muy rubicundo, muy rojo. Evidentemente, hay que ver las lesiones, que pueden no ser normales algunas de ellas. Y desde luego valorar siempre la circulación a través de la compresión de las extremidades del niño y ver el retorno de la irrigación a la zona apretada. Vale decir, el llenado capilar es importante también valorar en un recién nacido. Aparte de estos elementos, que es el examen físico general con la valoración de la piel, ya nos vamos al examen regional. Por supuesto, vamos a ver el cráneo, cómo está. Recordemos que en el recién nacido la relación cráneo-cara no es como un adulto, ¿no es cierto? Con una relación o un recién nacido a término o más grandecito, donde la relación es uno a uno. Habitualmente en el recién nacido la relación cráneo-cara es de dos a uno. O sea, vale decir, tiene dos veces el tamaño del cráneo la carita del bebé. O sea, vale decir, es bastante prominente, ¿verdad? También, evidentemente, debemos recordar que en cara debemos ver las facies del niño, normalmente una facie simétrica compuesta, y desde luego valorar cómo están los ojos, las fosas nasales, cómo está el pabellón auricular en su característica de implantación, y desde luego también de permeabilidad del conducto auditivo externo. Aparte de aquello, dentro de lo que es la boquita, la cavidad oral, recordemos que el recién nacido obviamente nace sin dientes, pero hay veces hay recién nacidos que nacen con dientes. ¿Qué harían, qué actitud tomarían ustedes de ver un recién nacido, que por supuesto no es habitual, que nazca con dientes? ¿Creen que habrá que hacer algo? Quizás más que todo por la madre, por la lactancia, para que no presente tantas grietas. Ya, o sea, podría ser significativo. En realidad no la afecta a la mamá, como solamente son habituales dos piezas dentarias, incisivos centrales e inferiores, no le afectan la lactancia, no lo sienten en realidad. Pero sí son importantes a valorar. ¿Por qué? Porque pueden ser dientes supernumerarios y pueden llegar en algún momento a caer y puede generar una crisis de atragantamiento en el recién nacido. Y por ello, muchas veces cuando uno ve niños supernumerarios al momento de nacer, debe extraerlos. ¿Cómo piensan que se puede hacer el diagnóstico diferencial entre un diente de leche o diente decidual y un diente supernumerario, un recién nacido? ¿Tiene una radiografía transversal de la mandíbula? No, porque ya lo está viendo al diente. Ya lo ve, o sea, no necesita salir una plaquita y es visible, ya salió el diente. ¿Cómo creen? En realidad se toca el diente, se lo toca. O sea, si el diente es móvil, se mueve, quiere decir que es un diente supernumerario y hay que extraerlo. Se tiene que sacar el diente porque el niño se va a atragantar. Pero si es un diente que está bien fijo, bien agarrado en la encía, se lo deja tal cual. Porque quiere decir que es un diente decidual. Es un diente normal en un recién nacido. La lengua también debe ser valorada. No se olviden que es muy común encontrar macroglose en los niños. Una preocupación constante de las mamás es la presencia, y siempre nos preguntan, es la presencia del frenillo sublingual. ¿Qué opinan ustedes del frenillo sublingual? ¿Alguien tiene alguna idea? Seguro tienen hermanitos y siempre la mamá les ha dicho cuando nació sus hermanitos, a ver, fíjate si no tiene frenillito el bebé, para que le hagamos cortar. ¿Verdad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Han vivido una circunstancia así? Doctor, quizás para que el niño pueda articular a posterior mejor las palabras, ya que la lengüita estaría pegada. Ya, miren, es algo muy común a pensar, ¿no? Hay muchas mamás y habitualmente les van a comentar eso. Ese es el comentario, Ariadna, que nos dicen, doctor, ¿tendrá frenillo? Si tiene señora, les decimos, uh, no, córtemelo, doctor, que no va a poder hablar cuando sea más grandecito. En realidad el frenillo no influye en el lenguaje. O sea, la presencia de frenillo no evita el movimiento lingual. O sea, hay muchos adultos con frenillos y hablan perfectamente bien. Lo que pasa es que dentro del punto de vista de aquello que impide el lenguaje, sí existe una variedad de lengua, que es la lengua trabada, se llama, que no se mueve. O sea, puede no tener frenillo inclusive, pero está muy adherida a la base de implantación de la lengua. Y de esa manera no se puede mover, y obviamente hay que hacer una reconstrucción de la lengua, porque es hasta difícil la succión en el bebé. Si el bebé succiona bien con el frenillo que tiene, no es que tenga una lengua trabada, porque recordemos que el niño al succionar hace movimientos ondulantes y de extrusión de la lengua. Necesito saca la lengua, aunque tenga frenillo, y eso no le afecta en nada en el morder. Por lo tanto, es una creencia aquello de que hay que seccionar necesariamente el frenillo, y obviamente los papás insisten mucho en la succión del mismo. En el tórax, antes del tórax, el cuello, no se olviden que es siempre corto en el recién nacido. ¿Por qué será corto? ¿Alguien tiene una idea? El cuello corto, así que la cabeza está prácticamente pegada al tórax del bebé en un recién nacido. Es como si no tuviera cuello. ¿Por qué? Porque las vértebras son planas en este periodo, las vértebras cervicales no tienen una forma alargada, son planitas, y por lo tanto no tiene cuello. Va creciendo el niño y las vértebras se van ensanchando, y en ese sentido, ahí sí va formando lo que es ya la longitud del cuello. Pero, desde luego, en un recién nacido, no es algo visible. Bien, aparte de eso, entramos y al tórax. Lo primero a ver en el tórax es la simetría torácica, o sea, ver si el tórax es simétrico o asimétrico. Si yo encuentro al momento de nacer un hemitorax más prominente que el otro, ¿en qué pensaré? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, Sol Mariana, ¿en qué piensas? ¿Un hemitorax más grande que el otro hemitorax? ¿Un corazón grande? Ya una cardiomegalia, pero la cardiomegalia se vería como un mediastino prominente, ¿no ve? No un hemitorax más grande, el corazón está al centro. ¿Alguien tiene alguna otra idea? En un neumotórax. Un niño que ha sufrido algún trauma o por la misma ventilación a presión positiva intensa, ha reventado un pulmón. Obviamente, ese pulmón estará colapsado y, por lo tanto, habrá una prominencia del hemitoraxano, ¿verdad? Entonces, la asimetría es un elemento muy orientador de algún problema que ha tenido al momento de nacer. Otro elemento que también se ve frecuentemente como deformador, digamos, de la asimetría torácica son las hernias diafragmáticas. Defectos en el diafragma que producen una entrada de las vísceras intestinales al interior de la caja torácica. Y, por lo tanto, obviamente, el niño nace con mucha asimetría torácica. Eso lo debemos recordar. En el tórax de recién nacido, por supuesto, también vamos a ver la presencia de sinos de dificultad respiratoria que, ya los habíamos comentado, se traduce en aleteo nasal. Lo vimos en la escala de Silberman, retracción intercostal, retracción sifoidea, movimientos tóraco-abdominales y quejido, ¿verdad? En el tórax, la mayor parte de los sinos de Silberman deben ser evaluados. Habitualmente, en tórax, siempre hacemos auscultación, tanto cardíaca como pulmonar. Ahora, recordemos que en el recién nacido los ruidos cardíacos son rítmicos, regulares, normofonéticos. Es cierto que puede escucharse, puede auscultarse la presencia de soplos en los primeros minutos de vida de un recién nacido. Minutos de vida, nada más, después se tienen que perder. ¿Por qué se oirían soplos cardíacos en los primeros minutos de vida? Por el cambio de ambiente que está teniendo el niño y por la circulación que se está dando. A ver, recuerde, Valeria, está cerca. ¿Por qué? A ver, piense, ¿por qué puede darse ese soplo en el corazón del bebé en los primeros minutos? Quizás por la presión que se está incrementando y eso ha hecho que el agujero redondo se cierre. Ya, o sea, acuérdense, el cierre funcional, tanto del conducto arterioso como del agujero oval, ¿no es cierto? Que están permeables, ¿no ven? La vida intruterina, así es la circulación fetal, se cierra después de nacer. Pero no es pues ese segundo que se cierra, sino que puede tardar funcionalmente algunos minutos. Y entonces usted esos minutos puede percibir el soplo por el pasaje de la sangre, probablemente inicialmente de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Entonces nota algún soplo, pero obviamente debe perderse, porque si no el niño ya estaría con una cardiopatía congénita ductus dependiente. Por lo tanto, será muy importante percibir el soplo, pero notar que luego se va, se debe perder. ¿De acuerdo? Si persiste, hay que pensar en que tiene una cardiopatía congénita, puede ser una comunicación interventricular, una persistencia del conducto arterioso abierto, una transposición de grandes vasos, cualquier patología muy severa. Hoy veía a un recién nacido y en la mañana la mamá me lo ha traído y ella me decía, quiero que me lo oiga sobre todo su corazón, doctor, por favor. Me dice, claro, le digo, como no, señora, le he revisado todo, he oído el corazón y la verdad que no he oído nada. Estaba muy bien, era un ruido cardíaco rítmico, regular, normofonético, el niño tiene una semana de vida. Y le digo, bueno, lo he notado normal, señora, tiene un ritmo normal. ¿Por qué me preguntó? Es que me dice, doctor, usted hace más o menos unos cinco años, me detectó a mi bebé, a un recién nacido que le traje a una niña, me detectó que tenía una cardiopatía congénita y me lo mandó con urgencia a Cochabamba. Cochabamba y lo han operado, me dice, la han operado a la niña y mi temor y el cardiólogo siempre me ha dicho que si tengo otro bebé, le haga ver el corazoncito para asegurarme que no tenga cardiopatía. La mamá me hizo recuerder un ventrículo único de la señora, del bebé, de su bebé, y que fue operado y dice que está, me ha comentado que está muy bien el niño. Pero fíjense, obviamente ella está temerosa de que su niño también tenga otro tipo de cardiopatía, pero felizmente yo no le he oído nada por prudencia, por supuesto, le he pedido un ecodopre el cardiogramo por los antecedentes de la hermanita que tiene, pero esperemos que todo salga bien. La verdad es que no se den ningún ruido patológico. Oír el murmullo vesicular bilateral es también muy importante, puesto que es frecuente asiento de estertores en los primeros días de vida que se pueden considerar normales. Aquí estamos viendo el abdomen de un niño que siempre recuerden es globoso, distendido. Vemos en esta imagen un onfalocele, ¿verdad? Un cordón umbilical aparentemente cutáneo que ha quedado muy al descubierto y las vísceras están proyectándose en el mismo cordón umbilical. Y aquí vemos una gastrosquisis, ¿no? Como este niño ha nacido sin pared abdominal y los intestinos están fuera. ¿Qué creen que hay que hacer con este niño de la gastrosquisis o del onfalocele? Operarlos con cirugías inmediatas, porque si no este intestino se va a necrosar. Los genitales evidentemente también deben ser valorados. Ya les decía, es muy importante ver si los testículos están en bolsas. Ya les hablaba de las características diferenciales de niños prematuros y a término. Y desde luego lo que estamos viendo aquí son las maniobras de Ortolán y Barlo que las hacemos desde recién nacido. Aquí vemos una malformación en la columna vertebral, un mielomeningocel expuesto que compromete mucho las extremidades inferiores del niño. Y desde luego tiene que ser operado lo más pronto posible para evitar infecciones del sistema nervioso central. La evaluación del tono, tanto pasivo como activo, es muy importante en el recién nacido. Y hemos dicho que los recién nacidos tienen tendencia a ser hipertónicos, con una actitud flexora permanente. Por lo tanto, aquí estamos viendo el tono pasivo, donde tratamos de ver si el niño permanece, por ejemplo, con ese tono favorable. Como lo desencadenamos, colocamos al niño en decúbito dorsal, lo que estamos viendo aquí, con una mano agarramos la cadera para que no se levante, estamos agarrando la caderita para que no se levante, y con la otra mano tratamos de enrestar la pierna, separarla del muslo y enrestar la pierna. Un recién nacido a término, le es muy difícil hacer este ejercicio, porque tiene un tono flexor, o sea, tratamos de estirar y se queda como trancada la extremidad. Logra, si insistimos, separar, pero inmediatamente soltamos, vuelve a su posición original. O sea, que el signo de extensión de la pierna es un signo de evaluación del tono pasivo. Al igual que es este que estamos viendo aquí, que se llama el signo de la bufanda, donde un recién nacido a término, con buen tono, llegará hasta la línea medio clavicular. No como en este niño, que ha pasado la línea external y está en la medio clavicular del lado contralateral. Este niño está muy hipotónico. Debería haber llegado hasta aquí, hasta la medio clavicular, no pasar la línea medio. Si el codo ha pasado, quiere decir que el niño tiene un tono pasivo muy bajo. El tono activo se valora por los flexores y extensores del cuello, que estamos viendo en este momento, donde vemos, por ejemplo, que incorporando al niño, agarrándole del tórax y tratando de levantar, el niño acompaña el movimiento de su tórax con flexión de la cabeza. Si el niño está hipotónico, observaremos que al tratar de levantarlo, se le cae la cabeza atrás y no la puede levantar. Ese niño tiene un tono activo disminuido. ¿De acuerdo? Es el tono de los flexores y extensores. Así se denomina. El valorar las funciones superiores, vale decir, la vista, el seguimiento visual, la capacidad auditiva del niño, son correctos. ¿Ustedes creen que un recién nacido vea al momento de nacer? No, doctor. Ya, sí, es muy común el pensamiento aquel, pero sí ve perfectamente al momento de nacer. O sea, un recién nacido puede hacer seguimiento visual. O sea, si yo me acerco a un niño y logro que me mire a los ojos, me voy a inclinar a un lado y el niño va a girar la cabeza al lado donde estoy girando. Me voy a ir al otro lado y voy a girar la cabeza. O sea, el niño me hace seguimiento visual. O sea, tiene capacidad de ver. Lo que no puede ver es lejos, es miope por la forma del cráneo que se redonda. Pero objetos cercanos a 30 centímetros los ve perfectamente. La audición, lo mismo. El niño escucha perfectamente los sonidos que se valoran en niños chiquititos. ¿Cómo? Con los potenciales evocados auditivos. O sea, se le hace desde que nace para ver si está escuchando. Y obviamente es un screening que debería hacerse a todos los recién nacidos. ¿De acuerdo? Ahora bien, los reflejos primitivos son también muy importantes a valorar. Aquí estamos viendo un reflejo que es el reflejo de moro. Es muy frecuentemente encontrado. Y desde luego también hay muchos otros como el reflejo de marcha que también es frecuente que podamos ver en los recién nacidos. Este es el de marcha. Por ejemplo, fíjense cómo lo han proyectado ligeramente hacia adelante al niño que está paradito. Y el niño empieza a caminar. Sin que le hagamos nada, empieza a caminar. ¿No es cierto? Inclusive hacen el reflejo de acomodación. Si yo en este sector le pondría una almohadita, el niño va a llevar este pie delante. Y al percibir que hay algo, va a subir más el pie para trepar la almohada. Ese es el reflejo de acomodación que es propio del recién nacido. Aquí vemos el reflejo de prensión palmar con el signo del trapecista, se llama. O sea, le ponen los dedos y el niño automáticamente agarra el dedo. Y ustedes lo pueden levantar al niño y no se va a soltar. Va a seguir agarrando y se va a subir así todo el cuerpo sostenido con los brazos. Como si estuviera haciendo como flexiones, ¿no es cierto? En barra. Y se logra levantar muy bien. Y este otro es el de galante. Estimulamos la parte lateral de la espalda y el niño va a inclinar el tórax hacia ese mismo lado. Este es el moro que les decía. Levantamos al niño ligeramente y vemos que al soltarle de esto que hemos levantado de la mesa, inmediatamente extiende las extremidades. O sea, las estira, o sea, extensión, abducción, abre los brazos y luego aducción y abrazo. Y se pone así y empieza a llorar. Ese es el reflejo de moro completo, se llama. Es un reflejo muy importante a valorar. Y por supuesto, siempre tratamos de valorar los pares craneales en el recién nacido. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de este examen físico de los recién nacidos. ¿Alguna duda, chicos? Bien, espero que haya quedado claro. Y en base a eso, pues, formulamos ya los distintos diagnósticos que tengamos con el pequeño paciente. En nuestro siguiente tema va a ser asfixia perinatal. Vamos a empezar a hablar este día miércoles, un tema muy importante. Ya van a ver ustedes las estadísticas mundiales. Una altísima morbilidad actuales, por supuesto, y una alta mortalidad. En nuestro medio, lamentablemente, muy pocas terapias para tratar a un niño asfixiado. ¿Tienen ustedes idea de cómo se trata la asfixia? ¿Alguna idea? Igual podría ser con presión positiva, doctor. Ya, no, no. Ese está bien, digamos, para lograr que respire. Pero no, no se trata así. El único tratamiento realmente probado en asfixia es la hipotermia. Que, obviamente, tenemos que necesariamente hablar de ella porque es el único tratamiento probado. Y, evidentemente, las actitudes preventivas desde el embarazo mismo, trabajo de parto, parto, atención del niño, son importantes para evitar las asfixias graves. Es un tema muy importante a tocarlo. Y, por supuesto, tener los cuidados necesarios, ya si lo diagnosticamos. Porque el pronóstico depende del momento en que retiramos al paciente para su tratamiento de hipotermia. Bueno, les agradezco mucho su atención. No se olviden, nos vemos el día miércoles en nuestra clase. Que estén muy bien, que tengan una linda tarde. Doctor, perdón, me pregunto, con el neumotórax, ¿qué es lo que hacen con el recién nacido? Perdón, ¿qué me ha preguntado? No lo he oído. Para lo del neumotórax del recién nacido. Ya, ¿qué se hace con un neumotórax? Inmediatamente hay que drenarlo. Lo hacemos con punción directa. O sea, usted percibe la presencia de un neumotórax, una evolución del mormillo vesicular en el hemitórax izquierdo, digamos. Y usted percibe que no hay nada de entrada de aire. Y hay el antecedente de ventilación a presión positiva intensa. Entonces, ¿qué debe hacer? Puncionar directamente. Las punciones que hacemos en forma directa son altas. En la tercera intercostal, línea medio clavicular o inclusive medio axilar. Ahí se hace la punción siguiendo el borde superior de la costilla con aguja. O sea, con aguja y guiador se ve introduciendo hasta que, por supuesto, con sondita hacia el nivel del agua. Y empezamos a notar que empieza a burbujear de, ah, ya estamos ahí. Se drena lo más que se pueda. Y una vez que se ha hecho eso, se retira y se hace ya una colocación formal de tubo si es que persiste el neumotórax. Pero sí, es una emergencia médica. Se debe obrar en forma inmediata. Un sello pleural es necesario la mayor parte de las veces. ¿Alguna otra duda que tenga? Gracias, doctor. Dígame, dígame. ¿Alguien más me pregunta? Sí, yo. Jimena. Las maniobras que nos menciona, doctor, ¿lo tenemos que realizar? ¿Mirinas que al bebé o tenemos un tiempo para revisarlas? Los reflejos. En realidad, los reflejos deberían medirse ya, los reflejos primitivos, a partir de las 24 horas de vida. Se ha visto que cuando uno ve, valora los reflejos antes de las 24 horas, pueden no dar el mismo resultado porque el niño está en un estado todavía de alerta. A veces son exageradas las respuestas. Pero se recomienda hacer a las 24 horas de vida. Está bien, no sé. Gracias. De nada. ¿Alguna duda más? Bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el día miércoles. Que les vaya muy bien. Voy a dejar un anuncio sobre los metanálisis. Hoy en la noche, por favor, estén atentos, puesto que ya tienen que presentar los resultados. De acuerdo, ya les voy a dejar dentro de esta noche directamente el anuncio de nuestras fechas para la presentación de los metanálisis y la discusión posterior. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.